Bien, después de Leo viene Virgo. Ah, pues aquí mi compañero, jefe de piso, señor Robert Millán. Yo creo que sigue el planeta retrógrado hasta finales del mes de febrero. Y yo calculo que hasta el 28, cuando este programa cumple, ¿verdad?, tres años, tengo entendido casualmente, el día 28 sale el planeta mal, y tú no debes de gastar, comprar en exceso, salir tarde de esta empresa, refugiarte en tu casa, ponerte tus chanclas, vivir en paz y en regularidad. Eso los machos te lo pueden aconsejar. Y porque los Virgo no están bien aspectados en cuanto a cuestiones conyugadas.